Oye que es lo que, Zodiaco RDK, presentando los verdaderos talentos de Higüey, en el café Ardou Edition, se sigue demostrando que los verdaderos talentos no están a los ojos de todo el mundo, rompa. Entró la reina lirical que muchos estaban esperando, no hago coro con todo el mundo y por eso me estoy llorando, estoy filtrando a todos estos tigres que creen que tienen mando y soltando a aquellas palomas que ya se estaban mirando, con Dios que yo siempre ando, esto no lo ande dudando, que tú vas a llegarme a mi paloma, tú estás dispareando tu marido a cada rato, me estás mirando, mejor mira tu cartón a ver si te lo están pegando, te voy a dar un jarabe pa' que tú lo cojas suave, porque tengo talento y no tengo que demostrar, sígueme en Twitter, arroba M Lirical, que si tú le das seguir, yo te doy tu follow back, conmigo te va a currar, porque yo soy bacana, soy sivaeña, tengo la sangre de maldad, no hay que hablar, he demostrado, habla mucha pendeja, si te pone a hablar de mí, la boca se te va a hinchar, tú sabes que soy en Gwyn y tengo la llave, eso tú lo sabes, no hay manas que hablarle, cojo un traductor y trata de llegarle, yo, trata de llegarle, capea nuestro flow, que estamos light flow, y si ustedes son conscientes, cojanlo slow, capea nuestro flow, que estamos light flow, y si ustedes son conscientes, cojanlo slow. El dembow se hizo pa' bailar, pero oye mi rap, que te va a frustrar, tiene que consumirlo, y de una vez escucharlo, mis letras son tan duras que te entran a palo, como piñata, a ti te desbarata, no creas que esto es queso, bendita rata, freña, suelta el dembow y métete a rapear, que ese flow que tú tienes, nota de na' soy ratata, el que man en esta puerta con el rap se va a casar, secreto pa' sonar en el low, tuvo que pagar, y un talento así tirándole, al papá del rap que está pegado, metieron al cángel escenando mal tramao, cuantas veces aquí que ya ese duende la ha negado, ya me tienen cansado de hablar tanto disparate, hagan vainatura y fúmense un bate, balance guare mate, esto no es edre, y le di su jaque mate, yo lo maté, al dembow y todos ustedes, yo los secuestré, de la tumba que estaban, lo desenterré como alimento que no quiero, yo lo vomité, te pasé por el lado, no me viste y te agolpeé, en el 2014 con todo yo me quedé, capé, que es el JP Flow, que yo tengo dos, tengo cuartos mujeres, y lo coge slow, capé, es el JP Flow, que yo tengo dos, tengo cuartos mujeres, y lo coge slow Love change y el JP Flow, que yo tengo dos, tengo cuartos mujeres, y ¡lo, coge slow!